Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy con un nuevo video Y así que hoy toca alejarnos un poco de los vlogs Hoy hablaremos de las 5 mejores motos para mí de la marca IGM Estos son modelos 250 y sin nada más que decir, comenzamos Número 5, y es que en número 5 vamos a hablar de la moto en duro por excelencia de IGM Y es que hablamos de la IGM Falcon 250 Para mí es una de las más buenas del segmento, incluso le compite a la Factory Que es la encargada del dueño de lo que es motocross en lo que es motos chinas Y es que contamos con un motor de 250 centímetros cúbicos, 249 para ser exactos Con un solo cilindro, 4 tiempos, 2 válvulas, que genera 20 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 18.5 Nm de torque a 6500 revoluciones por minuto Generando una velocidad máxima estimada de 105 kilómetros por hora Cuenta con un peso aproximado de carga de 150 kilogramos Barras telescópicas invertidas en la parte delantera Un monoshock no regulable en la parte de atrás O una capacidad de combustible de 8.5 litros Obviamente la capacidad es un chance pequeña pero por lo que es la moto La caja de cambios es de 5 cambios El peso en seco de esta moto es de 128 kilogramos El sistema es de carburador, de combustible El tipo de encendido es tanto eléctrico como a pata El tren de válvulas es COHC Con una compresión de 9 a 1 Lo cual le permite sustentarse con lo que es gasolina de copa ISO extra Cuenta con un enfriamiento netamente por aire Algo que me gusta mucho de esta moto es su tablero Que es completamente digital Su luz es al frente halógena Su luz posterior es LED Y su precio en el mercado ronda los 2600 dólares Número 4 En el número 4 tenemos la IGM Venture 250 Y es que para mí esta es mi moto favorita IGM No la más buena pero es mi favorita Y es que se parece mucho en cuanto a diseño a la Daytona Ford 200 Mi anterior moto como ustedes saben Esta si la he tenido la oportunidad de manejarlo Y que cómoda es para viajes Alcance una velocidad primero de crucero De 110 kilómetros por hora en sexta Sin forzar el motor Es ideal para viajes por esa misma razón La moto es muy buena para mí Y es que hablando de su motor es cómodo Hablamos de un motor De un cilindro de 4 tiempos Dos válvulas a cadenilla En cuanto a mantenimiento y el ligero Estánse más suave Es más económico Es un motor muy común En lo que es las motos chinas Y es que este no más genera 17 caballos de fuerza A 7500 revoluciones por minuto Y un torque máximo De 16.5 Nm de torque A 6500 revoluciones por minuto La compresión también es de 9.4 a 1 Lo cual pues también le permite manejar Lo que es gasolina extra o super O eco perdón El carburador Es el sistema de combustión es a carburador El tren de válvulas de OHC Este cuenta solo con lo que es encendido Tanto eléctrico como a pedal El enfriamiento es netamente por aire Y como lo mencionaba antes Su caja de cambio es de 6 cambios Las barras delanteras son invertidas Las no regulables El neumático delantero es de 9 Es RIN 17 Y el neumático posterior es RIN 18 90-90 Ambos son radios Cuenta con disco de freno delante y atrás Igual que la otra moto Me había olvidado mencionar eso La velocidad máxima estimada es de 130 km por hora El peso en seco es de 139 kg Y su capacidad de combustible es de 13.5 5 litros Dándonos una autonomía de 27 km por litro Aproximadamente Hasta 45 ha llegado a abrir Que lo hace El precio pues es de 1.900 dólares En el puesto 3 tenemos una moto Que también me gusta bastante Y es la Sclamber de IGM Hablamos de la IGM Rally 250 Y es que cada marca china Tiene una moto parecida en cuestión A gustos de este tipo de Sclamber Pero vamos a hablar de una de ellas En los próximos videos A compararlas todas Me gustaría Para mucha gente Esta IGM no es la más vista Ni vendida en el mercado Y es que se encuentra La sombra de claramente La Sclamber de Daytona También 250 Pero sinceramente Es una moto excelente para mí Incluso la venden con GPS Que para mí me parece muy buena Es de 249 cm3 Cuenta con un cilindro Cuatro tiempos Dos válvulas Una potencia máxima De 19 caballos de fuerza A 7.500 revoluciones Y un torque máximo De 18 Nm de torque A 6.000 revoluciones por minuto El índice de compresión También es 9 a 1 Su sistema de combustible Es a carburador Cuenta con un encendido Por lo tanto Es solamente eléctrico No cuenta con pedal El enfriamiento Pues esta es por aceite Aparte obviamente El enfriamiento por aire Tiene un adicional De enfriamiento por aceite Tiene un radiador De aceite La caja de cambios De 6 velocidades Las barras delanteras Son telescópicas Las ruedas posteriores De 190 RIN 17 El monoshoid de atrás Es regulable en 3 posiciones El neumático trasero De 130 RIN 17 Freno delantero Y freno trasero de disco Una velocidad máxima estimada A pesar de que para mi Tiene más potencia De 120 km por hora Es lo que se le saca más La capacidad del combustible Es de 12.5 litros Y el peso en seco De esta moto Es de 133 kg Su precio en el mercado Es de 2.500 dólares En el paso número 2 Tenemos a la hermana mayor De la 170 Y es que hablamos De la Cafe Razer IGM 250 Moto que le hablamos anteriormente De la 170 En este canal Y es que es un excelente monto Principalmente por el estilo clásico Esta máquina cuenta Con un diseño atemporal Que dura esa esencia De lo que es el pasado Con un diseño elegante Vintage Pero equipado Con muy buena tecnología Bueno Para ser moto china No Algo de verdad Y es que hablamos De un motor potente Y eficiente De 250 cm3 También de un solo cilindro 4 tiempos Válvulas A cada anilla Que genera aproximadamente 20 caballos de fuerza A 8500 revoluciones Y 19.5 Nm de torque A 7500 revoluciones Por minuto El índice de compresión Es de 9 a 2 Lo cual pues Recomienda manejarse Con lo que es super El sistema de combustible Es acaborador El tren de válvulas Es SOHC También solo cuenta Con lo que es arranque eléctrico Y el sistema de refriamiento Pues es netamente por aire Cuenta con una caja de velocidades De 6 velocidades La suspensión delantera Es telescópica No regulable Y el monochuero de atrás Tampoco regulable El neumático delantero 110-80 RIN-17 Y el neumático trasero 130-80 RIN-17 Ambos frenos Tanto delantero Como posterior Son de disco Su velocidad máxima Estimada Según fabricante Es de 130 km por hora Y su peso Es de 145 kg Con una capacidad de litros De 14 litros En lo que es el combustible Y un precio en el mercado Que para mi Es la más cara De 2700 En el puesto número 1 Para visualizar este top Tenemos a la IGM Win 250X Y es que también Es hermana mayor De la Win 200 Una de las motos Más vendidas en el Ecuador Y para mi La mejor moto IGM Por lejos Y es que hablamos De que prácticamente Su estética naked Es la más linda del mercado Incluso parecida Bueno por no decir Idéntica A la moto también De Daytona Estas motos Son muy similares No hay que mentir Y también pues Está similar Al diseño de la Factory 250 Las tres motos Cuentan con el mismo sistema Y el mismo Todo Prácticamente todo Y es que hablamos De un motor 249 centímetros cúbicos Cuatro tiempos Con dos válvulas Este cuenta Con una cadenilla Con contrapeso Lo cual hace Que no vibre Prácticamente nada Su potencia máxima Es de 19 Caballos de fuerza 8500 revoluciones Por minuto Y un torque máximo De 17 Nm A 6000 revoluciones Por minuto Un índexo de compresión De 9 a 1 Pero se recomienda Poner super El sistema de combustible Es a carburador El tren de válvulas Es de OHC El tipo de encendido Es de CDI Con encendido Netamente eléctrico Esta también Está reflejada Igual por aceite Como todas las anteriores motos La caja de engranes Es de 6 cambios La suspensión De delanteras Es de barra invertida Regular o lentos posiciones Más rígida Más suave El neumático delantero 110-90 RIN 17 Y el neumático trasero 140-80 RIN 17 Un monoshot Ajustable en 5 posiciones En la suspensión trasera Frenos tanto delantero Como posterior de disco Una velocidad máxima De 130 km por hora Capacidad de combustible De 16 litros Esto es la velocidad máxima He escuchado a personas Que le han sacado Hasta 140 Pero bueno Y el peso en seco De 140 kilogramos Con un precio Aproximado en el mercado De 2.550 dólares Bueno Eso ha sido todo De mi parte Espero les haya gustado El video Ya saben Que tienen que hacer Darle like Comentar Compartir Conmigo será Hasta la próxima semana Con un nuevo video Nos vemos Adiós